No dejes ir los días, pues tu poco amor ya se está acabando Alegra tu sonrisa, no vayas tan a prisa ni camines lento No vivas de emociones, pues mañana dirá, como alto lo siento yo Busca más a Dios, cuide a su perdón, para que un día no llore Busca más a Dios, cuide a su perdón, para que un día no llore O tan inmenso amor, que hay un dojo, para que no te olvides Con sacrificio y dolor, en corba de hombre murió, para que no te olvides O tal inmenso amor que hay algún odio para que no te olvide Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no te olvide No dejes ir los días, pues tu poco amor ya se está acabando Ale a tu sonrisa, no vayas tan a prisa y camines lejos No vivas de emociones, pues mañana dirás como hago, lo siento yo Busca más a Dios, acude a su perdón para que un día no llore Ya busca más a Dios, acude a su perdón para que un día no llore O tal inmenso amor que hay algún odio para que no te olvide Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no te olvide O tal inmenso amor que hay algún odio para que no te olvide Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no te olvide Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no te olvide Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no te olvide Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no te olvide